Estamos muy contentos de recibir a Esteban de Gori para la tercera conferencia de nuestro ciclo Variaciones sobre el Maquiavelo a 500 años del clínico. Estamos muy contentos por cómo se viene dando este ciclo de conferencias, que tiene mucha participación convocatoria de estudiantes. Todos sabemos que ya buscar tanta gente es bastante para la UNS y para este horario y para este momento del año en donde estamos todos ocupadísimos. Y se ha dado así esta dinámica de juntarnos una vez por mes a pensar sobre un mismo tema, sobre una misma obra y vamos avanzando también en el pensamiento, en las argumentaciones. Así que bueno, estamos muy contentos por eso y te agradecemos mucho a Esteban. Esteban es profesor de la Comunidad de Ciencias Sociales, es doctor en Ciencias Sociales por la UBA. Y se dedica al estudio de los lenguajes y las ideas políticas en las revoluciones de la vida de la plata. Ha publicado un libro, el último libro que publicó se llama República Patriota, por la Udeba. Y el título de la conferencia que nos proponía, allá cuando aumentamos todo este ciclo, es Bajo el signo del Nuevo Príncipe, Revolución, Gobierno y República, Mariano Moreno y Manuel de Díaz. Bueno, mi idea era hacer un recorrido, no sé si ya lo habrán hecho, pero no voy a ocurrirlo, pero es un recorrido de cómo Maquiavelo lee España, cómo España lee a Maquiavelo y cómo Maquiavelo es reapropiado en las revoluciones del Río de la Plata y en Lima. Es un poco la idea. Siempre traigo lo de España porque siempre España parece como la bestia negra, como si ahí no hubiese habido ningún debate, pero el debate más importante sobre Maquiavelo fue en España, sobre todo los llamados anti-maquiavelistas. De hecho, hay una frase de Benedetto Broche que siempre me llamó la atención que dice las teorías de Maquiavelo son incomprensibles sin la praxis política de los españoles. Por eso empecé por ahí, porque por algo aparece esto. Voy a hacer un breve contexto para después meterme en algunas cuestiones. La crisis del medioevo básicamente es lo que en la teoría política se llama la crisis del conciliarismo. Para resumirlo rápidamente, el conciliarismo es algo así como una perspectiva constitucional que se discute dentro del Vaticano. Están los absolutistas, que reivindican el poder absoluto del Papa y su derivación en tanto encarnación del Espíritu Santo y los conciliaristas. O sea, aquellos que apuntan a una forma de gobierno donde el Papa esté limitado por el conjunto cardenalicio o por el conciliarismo. Por lo tanto, la salida del medioevo es básicamente a partir de la crisis del conciliarismo. ¿Por qué? Porque hay una serie de guerras civiles, hay una serie de invasiones que ante la crisis política que suscitan estas guerras, vuelve el problema acerca del orden. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hasta ahora esta teoría tenía una efectividad, había un debate sobre las teorías pero los órdenes eran más o menos estables y eso empieza a ponerse en duda a partir de guerras e invasiones. Es interesante, hay un autor que se ha dedicado mucho a este tema que se llama Brian Terny, que ha escrito un libro sobre los derechos naturales y que efectivamente lo que él dice que se va a poner en crisis es lo que se llama el súbdito omnipotente. O sea, frente a la idea del súbdito omnipotente tiene que venir el Estado o el Príncipe. Por lo tanto, la idea del Príncipe es una idea que viene a discutir con la idea del súbdito omnipotente. Esta idea de que el súbdito, no todos, pero el súbdito puede discutir la política del papado, por ejemplo, ¿cierto? Desde una mirada más conciliarista. Obviamente que estas circunstancias hacen que los hombres, los letrados, apelen a diversas teorías e inclusive a la resignificación de otras y pese a que el conciliarismo entra en crisis, ¿sí? En el fin del siglo XV y parte de esa respuesta es Maquiavelo, de alguna manera, que el conciliarismo no va a perder terreno y se va a volver a reactualizar en el siglo XVI para ir contra Maquiavelo. O sea, si la crisis del conciliarismo va a provocar la respuesta de Maquiavelo, el siglo XVI va a reactualizar el conciliarismo para ir ahora contra Maquiavelo, pero en otros términos. O sea, va a reactualizar la... Va a haber una resignificación muy importante, casi en una clave secularizada. Ya no se va a discutir la relación entre la potencia absoluta y lo que significaba la idea de Dios, sino que lo que se va a discutir ahora son cuestiones que tienen que ver con una terrenalidad política más anclada. Por lo tanto, el conciliarismo se va a reactualizar en el siglo XVI con algo muy importante, y esto es importante. El Maquiavelo en toda su discusión va a forzar a que el conciliarismo ponga la mirada en cómo se gobierna. Eso es interesante porque el Maquiavelo corre toda la escena discursiva va hacia el lugar de lo propiamente terrenal, o sea, de la práctica de cómo se gobierna. Y el nuevo conciliarismo, el nuevo pactismo del siglo XVI, va a tener que someterse de alguna forma a esa dimensión que Maquiavelo había planteado. Esto lo tiro como para ir abriendo un poco el contexto. Entonces, como dijimos, la crisis de la salida del medioevo abre las preguntas sobre el gobierno y sobre la gobernabilidad. Y obviamente abre el problema acerca de la construcción de una legitimidad para lograr básicamente la estabilización política, la conservación del orden, y aparece ahí con mucha fuerza, que no es de Maquiavelo, que se aparece con mucha fuerza en todo el republicanismo anterior, e inclusive en todas las disputas eclesiales que se dan en Florencia y en Italia, la idea del bien común. Es un tema que aparece ahora, o sea, no solamente hay que estabilizar el poder político, no solamente hay que conservarlo, sino que el que gobierne tiene que gobernar para el bien común. Y esto es lo interesante, porque esta idea de gobierno para el bien común suponía en varios autores colocar el oído del gobierno en las cuestiones más terrenales. Eso es como empieza tanto en Huichardín y también con Maquiavelo, el problema del gobierno ya tiene que ver con escuchar lo social e interpretarlo. Decirlo de interpretación, eso vale mucho después, pero aparece una idea de entender los deseos de los otros, los humores sociales. Muy bien, el príncipe va a generar sobre todo una explosión muy importante en España. El príncipe es uno de los textos más combatidos por el imperio español. Y no estamos hablando de cualquier imperio español, estamos hablando de un imperio español que tiene dos grandes contrincantes y ahí es donde se mete el príncipe, donde se mete la discusión con el príncipe. Los protestantes y el descubrimiento de América. La lucha contra los protestantes y el descubrimiento de América lleva a los letrados españoles, no solamente a discutir a Maquiavelo, sino a reactualizar la teoría de los derechos naturales. Unos para reivindicar la capacidad constituyente o instituyente de las comunidades y otros para reivindicar una palabra sobre quiénes son esos otros a los cuales vamos a dominar en un territorio que se llama América. Por lo tanto, esas dos grandes batallas, porque una es contra los protestantes y la otra batalla es una batalla de legitimación con los otros imperios, estamos hablando del imperio francés y del imperio inglés, supone un nuevo debate jurídico sobre todo acerca de quiénes son esos otros, cómo gobernarlos. Y ahí aparecen obviamente las dos grandes teorías, si efectivamente hay que tratarlos como esclavos o hay que tratarlos como sujetos con derechos. Esta es efectivamente la que va a ganar. No hay que olvidarse que en 1542 hay una cédula real donde dicen que las comunidades indígenas tienen los mismos derechos que los súbditos de Castilla. Con lo cual, ahí empezamos a ver que ya desde la propia corte y desde la propia monarquía española empiezan a saldar esta discusión. Permiso. Sí. Ahora bien, saldar esa discusión es mantener la oscilación entre dos cosas que van a aparecer en esta reactualización de los derechos naturales y el pactismo, que es la vieja tensión entre los derechos y el dominio, ¿cierto? Entonces, esa tensión va a estar todo el tiempo, va a atravesar, por lo menos por un tiempo importante, a toda la monarquía española, pero van a tratar de mantener esa tensión de manera tal que les permita dar la discusión con los maquiavelistas, que ese es el gran problema. ¿Por qué Maquiavelo se vuelve un problema? Porque la lectura que tiene España sobre Maquiavelo es que Maquiavelo es un absolutista, no es que es un republicano. Pero ese es el primer punto. No solamente que no, que es un absolutista, absolutista quiere decir en ese momento apoyar el recurso paulista, o sea, el recurso paulista era que atentar contra el rey era atentar contra Dios. Y los otros grandes detractores de Maquiavelo obviamente son los filósofos católicos. Entonces, los católicos que dicen que es una teoría impía, y por otro lado, los que recuperan la teoría de los derechos naturales dicen que es un absolutista, esas empiezan a ser las dos lecturas de Maquiavelo en España. Maquiavelo en España tuvo al principio una mejor suerte. De hecho, Carlos V va a imprimir una edición, que es la edición de 1500, una edición del príncipe que es de 1552, si no me equivoco, y al poco tiempo el Vaticano va a incluir a los libros de Maquiavelo como los libros prohibidos, con lo cual esto legitimaba a toda la filosofía católica hispana de que estaban por el buen camino. Entonces, Maquiavelo es observado como un luterano, como alguien que brinda apoyo ideológico a los luteranos y a su vez que es un absolutista. Así entra en España, con lo cual no eran republicanos, no eran las interpretaciones que se habían hecho de él en otros lugares. Muy bien. Lo más interesante de esto es que Maquiavelo va a leer el poder español. En la corte española hubo dos grandes filósofos, uno es Campanella y el otro es Guicciardini, del cual Guicciardini sí van a traducir sus libros, sobre todo el hijo de Carlos V, Felipe IV. Y al cual Felipe IV le va a hacer un prólogo, pero el que va a rechazar absolutamente es a Maquiavelo. Por lo tanto, Maquiavelo, va a faltar unas cuantas décadas para que Maquiavelo no se lee, o sea, se lea de otra forma que no sea la que se había introducido primeramente. Muy bien. Maquiavelo va a retomar la lectura que hace Guicciardini sobre Fernando el Católico, Fernando el Católico, donde básicamente lo va a definir como un príncipe nuevo y afortunado. ¿Sí? Efectivamente, todos sabemos la historia del pobre Pasarico. Él es parte de un reino muy pobre hasta que se casa con Isabel y se transforma en un príncipe muy poderoso y además de eso logra algo muy importante que es no solamente estabilizar el poder de la península ibérica sino articular una serie de reinos que de alguna manera habían disputado el poder de los antiguos reyes castellanos. Con lo cual, tanto Guicciardini como Maquiavelo eso lo van a ver como algo interesante. Ahora bien, Maquiavelo no se va a animar que es un príncipe nuevo y va a plantear que Fernando el Católico era un cuasi-príncipe. Varios autores dicen que es algo interesante porque el modelo del cuasi-príncipe casi no entra en el esquema interpretativo de Maquiavelo. Sobre todo eso lo dice Skinner y lo dicen otros autores. ¿Cierto? Que tuvo que buscar un rodeo para poder explicar a Fernando el Católico. ¿Por qué? Porque Fernando el Católico era un rey o un príncipe heredero pero que en el camino va a empezar a lograr algo que es muy importante para Maquiavelo que es la fama. Y es algo muy interesante. Maquiavelo va a decir, dice, hay príncipes que es mejor verlos a posteriori que a priori. De que a priori no da nada pero después da mucho. Y dice, Fernando el Católico es esos tipos que a priori no podemos decir nada pero que a posteriori son lo que efectivamente lograron ser por virtud, por fortuna o por su propia astucia. Por lo tanto, Fernando el Católico va a ser un cuasi-príncipe. Es interesante que también la disputa por Fernando el Católico y ahora vamos a ver, será también unos años después con Baltasar Gracián, que es un jesuita español y uno de los teóricos más importantes del jesuitismo del jesuitismo sí, de la filosofía jesuítica española donde también se va a encargar de Fernando el Católico pero ya ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, Maquiavelo le interesa mucho a Fernando el Católico porque dice algo también muy interesante. Dice que habla mucho de paz y lealtad pero efectivamente si él quisiera mantener la una como la otra le quitarían su reputación de príncipe y le quitarían el Estado. Por lo tanto lo que Maquiavelo empieza a entrever que hay algo de la política española donde la apelación a grandes valores se sacrifican después en el terreno de la práctica o sea hace una apelación a una cantidad de valores universales le hace valores católicos pero después a la hora de la política todo eso es sacrificado. Y eso lo empieza a ver como algo como algo extraño de Fernando de Fernando el Católico ¿cierto? Empieza a ver que hay algo de la política española que tiene que ver con lo que después van a definir los jesuitas como la simulación el barroquismo empieza a ver algo de la política española del hacer del gobernar español que suponen estas cuestiones ¿cierto? y la otra cosa que le va a interesar de Fernando el Católico como dije recién son dos cosas primero la fama se va a convertir en un príncipe famoso famoso porque bueno primero porque pasó por ser un gran astuto y un gran afortunado de pobre a rico y además dice algo muy interesante solo son los avaros y los miserables que pueden hacer cosas importantes esto es muy interesante no habría que tomar tan literalmente la idea de miserable pero si la idea de avaro ¿cierto? o sea Fernando es un avaro un avaro con la caja política para para hacer una para pensar en algunas cuestiones de hoy y efectivamente dice alguien que es avaro y miserable puede hacer cosas importantes aquellos que no lo son efectivamente no pueden mantener un reino y esto de alguna manera lo ve como una característica de Fernando el Católico y después como dije la fama ¿cierto? la fama es uno de los temas uno de los temas más importantes entonces Matiabelo sí se va a encontrar como se va a encontrar con una reflexión de un rey que es Fernando el Católico un rey extraño que de alguna manera le incorpora algunos problemas a sus definiciones sobre el príncipe sobre todo sobre el nuevo príncipe y lo va a denominar como un cuasi-príncipe ahí algo hay y empieza a entrever algunas cuestiones que ya también Matiabelo había hablado algo de la simulación pero con Fernando VII parece centrarse más en estas cuestiones de apelar a grandes valores universales y después sacrificarlos en el barro de la política ahora vamos a hacer el ejercicio contrario un poco más largo que es el poder español e intelectual leo Matiabelo ¿sí? como dije en 1552 Carlos V va a leer a Maquiavelo y se lo pasa a su hijo al príncipe heredero para formarse pocos años después Roma va a incluir el príncipe entre los libros prohibidos en ese proceso de lectura de Maquiavelo se empieza a profundizar y ya y ya a poner en escena la contrarreforma que es la lucha contra el protestante por lo tanto Maquiavelo se introduce como dije antes en esa en ese proceso en ese proceso en 1595 ya uno de los intelectuales más importantes de España que se llama Rivadeneira va a publicar un libro que se llama de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano o sea ya empieza a ver ya efectivamente este libro de Rivadeneira en 1595 lo conoce como el príncipe cristiano básicamente lo que dice ahí son primero dice que la teoría de Maquiavelo es falsa y perniciosa va a criticar muy fuerte la idea de básicamente lo que le empieza a molestar a los jesuitas que son aquellos que van a dirigir la lucha ideológica contra los protestantes básicamente el gran problema de ellos es la idea de razón de estado no pueden soportar la idea de razón de estado porque suponen que la idea de razón de estado transforma al príncipe en un patán o sea lo transforma en algo que no podría estar vinculado a un príncipe cristiano lo transforma en un hipócrita lo transforma en un mentiroso y por lo tanto esa idea de razón de estado es una de las ideas más perniciosas por lo tanto la idea el libro planteado como el príncipe cristiano alberga una cantidad de recomendaciones para un buen príncipe y donde lo que va a terminar planteando es que el príncipe cristiano es moralmente superior al príncipe machiaveliano o sea es un libro básicamente donde se demuestra la superioridad moral del príncipe cristiano en relación al príncipe machiaveliano algunos años después se va a editar un libro que es muy importante que es tal vez uno de los fundadores de la escuela de Salamanca que se llama Francisco Suárez y es el que va a entender algo muy importante que el machiavelismo ha cambiado que ha introducido en el debate político una nueva moral o sea pese a que Rivadeneira ya escribió el príncipe cristiano el que se da cuenta que es un enemigo ideológico a disputar en serio porque ha introducido una nueva moral para observar el conflicto y para regular el arte del gobierno es Francisco Suárez que escribe un libro que se llama De las leyes y del Dios legislador lo primero que le va a decir Francisco Suárez a Maquiavelo es que no se puede pensar en la o sea que hay que pensar en las dos repúblicas en la temporal y en la no temporal esto parece fácil en principio pero por qué dice que el problema es que Maquiavelo no piensa en la república no temporal porque no pensar en la república no temporal es deshacerse de una cantidad de valores que para un jesuita como Francisco Suárez son los límites para que el príncipe no se transforme en un tirano y ahí viene la otra discusión los jesuitas entienden que el príncipe de Maquiavelo no solamente es absolutista sino que también es un tirano por lo tanto cuando Francisco Suárez dice el príncipe de Maquiavelo no puede gobernar no puede no puede articular las dos repúblicas que lo que les está diciendo es te estás perdiendo una dimensión que cuando ese príncipe se vuelva un tirano eso no va a estar que es el límite que es el límite de lo religioso que es el límite de lo religioso pero además un límite político porque si la comunidad es la fuente del poder político lo que están diciendo los jesuitas es que Dios se manifiesta a través de la comunidad por lo tanto no traer a la república no temporal es no traerlo a Dios ¿y qué quiere decir no traer a Dios? no es no traer a sus rituales sino no traer el límite este es el punto como más filosófico que tienen con sobre todo los jesuitas con Maquiavelo que es el problema del límite eso es lo que ellos lo que ellos entienden ¿cierto? ahora hay otro hay otro tema interesante la pregunta es si Francisco Suárez como los los filósofos jesuitas estaban tratando de recrear lo que Cosellich llama la profecía cristiana así era como una especie de estirar todo lo que sea posible es interesante porque el príncipe de estos jesuitas no es un príncipe que está pensando en cómo hacer del pueblo buenos cristianos ¿se entiende? lo que están pensando es como presentar o instituir un rey no tiránico y bueno pero no un rey que los lleve a la profecía a la profecía de la profecía cristiana no es prepararnos para la vuelta del Mesías esto es muy importante también tenerlo en cuenta para diferenciar la discusión de otras filosofías católicas ¿cierto? bueno claramente Francisco Suárez lo que va a decir en esos libros es la razón de estado es demencial ¿ya? básicamente lo va a poner en esos términos ¿cierto? como dije recién Suárez es un hombre del pacto del pactismo se inscribe en esa concepción es un gran filósofo del siglo XVI va a plantear y se va a encontrar casi con los mismos problemas de Rousseau porque bueno los hombres todos nacen libres pero en algún momento unos dominan a los otros lo que Rousseau también diría en algún momento se encuentran todos encadenados y Suárez empieza conjuntamente con este movimiento contrarreformista a tratar de diseñar un príncipe que actúe justamente o sea vuelve a traer el problema de la justicia que actúe justamente y que esté más interesado en actuar justamente que en conservar el poder ¿por qué? porque la conservación del poder para los jesuitas en algunos casos puede derivar en la tiranía ¿si? y va a plantearlo así directamente Machiavelo es ciego dice ante un hecho crucial de que el derecho civil solo puede construirse con materiales honrados ¿se entiende? o sea esto es muy importante la idea de que hay que hacer política con los materiales honrados ¿si? ¿por qué? porque eso no solamente dice superior sino que después los jesuitas van a decir que es más eficaz inclusive a esa moral le van a dar una racionalidad práctica si sos honrado seguramente las cosas te van a salir mejor por lo tanto acá comienzan a delinearse la disputa entre dos entre dos moralidades según los españoles una es la del derecho natural y la del paz y la otra como plantea Suárez es la moralidad del león y del zorro que son las dos una de las grandes figuras del príncipe a este debate se van a agregar otros ¿si? inclusive se van a agregar otros jesuitas también muy importantes que de apellido Mariana que van a tratar conjuntamente con Suárez de presentar presentar una mirada teórica donde van a decir una cosa es la justicia y otra cosa es la ventaja política ¿si? que son cosas son cosas diferenciales y que las dos cosas suponen suponen dos reflexiones diferentes ahora bien Suárez y Mariana y los que vendrán se preguntan ¿cómo gobernamos? porque con la idea de justicia está bien con la idea de ventaja política también está bien sabemos que tiene que primar la honradez por sobre lo útil pero ¿cómo se gobierna? entonces acá viene como el rodeo maquiaveliano de los jesuitas ¿si? sin que obviamente lo vayan lo vayan a reconocer ¿por qué? porque Suárez como Mariana van a decir bueno en algún momento hay que pensar en la conservación del poder hay momentos en que se juega la conservación del poder entonces si estos filósofos van a plantear que la honradez tiene mayor poder para mantener la paz y la felicidad pública van a entender que la única forma de mantener esa honradez mantener esa honradez es que el príncipe no mienta pero que oculte o sea es como el reconocimiento más absoluto del barroquismo ¿cierto? que aparente ¿si? le dan consejos o sea que efectivamente sea ambíguo ¿si? que tenga equívocos pero que nunca mienta por lo tanto es interesante porque la política asume una forma para decirlo rápidamente de comunicación política del príncipe que es mucho más compleja porque no puede mentir frente al papa y a nosotros que lo están mirando pero que tiene que mantener el estado entonces incorporan la idea del ocultamiento y la disimulación que es como el reconocimiento más fuerte del barroquismo ¿cierto? y además en otro libro muy importante de Suárez de Francisco Suárez que se llama The Feeder donde introduce en la política el disimulo y el equívoco va a introducir una larguísima discusión sobre Dios que es la idea de pasar del Dios engañoso de los absolutistas el genio maligno podría decir para Descartes a la idea del Dios como equivocado del Dios indescifrable ¿se entiende? o sea el Dios de los jesuitas es un Dios indescifrable por lo tanto toda la discursividad política de los jesuitas supone el arte de lo cifrado poco van a entender la cifra de lo que efectivamente se va a plantear ahí y esto es muy importante porque la monarquía española eso lo va lo va a recuperar o sea todos los príncipes españoles van a a reconvertir su comunicación política a la hora de mandar entonces la disimulación los equívocos ¿sí? con algo muy importante para la vida política que es la introducción de la incertidumbre porque alguien que efectivamente oculta sobre lo verdadero que alguien mantiene ciertos equívocos lo que abre es una mayor o sea lo que abre es una mayor cantidad de personas que lo que tienen que hacer de ahora en más es hermenéutica por lo tanto el príncipe español necesita de hermenéutas de analistas políticos que vayan diciendo qué es lo que él quiere hacer esto es muy importante ¿cierto? o sea la corte española es una corte barroca y todos los demás empiezan a tratar de leer en esos signos de la corte española empiezan a entender cuál es su relación con ese movimiento político ¿sí? por lo tanto pasamos del dios engañoso que es el de los absolutistas para los jesuitas al dios equivocado al dios al dios cifrado ¿cierto? al dios misterioso ¿sí? en 1599 Mariana escribe otro un libro muy importante que se llama El rey y la educación del rey fíjense que ahora los jesuitas van a tratar de educar van a tratar de educar los próximos príncipes españoles donde nuevamente va a recuperar todos los planteos de Suárez donde va a decir que los principios del gobierno dependen de la buena fe y de la verdad cosa que efectivamente Maquiaveo ya había dado por tierra y donde dice que ser hipócrita hace más daño que inventamos en 1600 perdón ya en el siglo XVII va a aparecer todas las reflexiones de otros jesuitas que es Baltasar Gracián que es el que conocemos más ¿sí? Baltasar Gracián se va a introducir se va a introducir en esta discusión no hay que olvidarse de que es jesuita y no hay que olvidarse que Gracián fue un confesor de un virrey por lo tanto sabe de lo que está hablando no es un sacerdote que se dedica solamente a tareas pastorales ni a tareas universitarias ¿sí? sino que es un confesor y es parte de la corte ¿sí? fíjense que interesante Baltasar Gracián va a construir una teoría política donde dice que el hombre tiene que ser misterioso al hacer política porque Dios lo es ¿sí? ese es el tema no hay que ser misterioso porque somos presuntuosos frente a la mirada de Dios sino que no hay mayor misterio que Dios por lo tanto ¿por qué no vamos a ser misteriosos si somos imagen y semejanza de él? por lo tanto lo voy a decir así los hombres al disimular o a cifrar sus voluntades deben copiar la utilización que hace el creador de los arcanos o misterios sin mentir no decir todas las verdades ese es el lema sin mentir no decir todas las verdades ¿sí? y Gracián va a tener una de las frases que para mí son más hermosas hay que saber jugar con la verdad eso es lo que tiene que hacer un príncipe tiene que saber jugar con la verdad ¿sí? y después otras que más o menos son conocidas no todas las verdades se pueden decir unas porque me importan a mí otras porque le importan al otro esto es genial ¿cierto? porque lo que le está diciendo el príncipe es unas tienen que ver con tu poder pero otras tienen que ver con con el otro con tu gobernado por lo tanto Gracián va a reivindicar toda la idea de hacer uso de los dobles sentidos de fingir de ocultar las intenciones en un gran libro que se llama El Héroe y donde básicamente el príncipe que hace eso no hace otra cosa que lo que Dios no leó que es un misterio ¿sí? en el criticón que es otro de los libros va a plantear que el soberano debe sacramentar su facultad impresionante ¿cierto? las cosas no pasan por lo que son sino por lo que parecen y lo remata con esto la plebe carece del arte de descifrar y esto es fundamental después para los revolucionarios de principios del siglo XIX sobre todo en Hispanoamérica la plebe no puede descifrar ¿sí? lo que pasa es que ahí Gracián se acerca de una manera maquiavel o sea la razón de estado también es algo indescifrable por lo tanto los jesuitas van como caminando en la tangente del maquiavelismo solamente que esto es lo más interesante le van agregando una cantidad de dimensiones que lo complejizan que es por ejemplo la idea del ocultamiento la idea de la disimulación y lo más complejo que le integran es la legitimación de que Dios es así por lo tanto porque el príncipe no tendría que serlo y la otra idea muy potente que después va a tener que ver con las vanguardias revolucionarias sobre todo del principio del siglo XIX es la idea de que la plebe no puede carece del arte de descifrar y esto es muy importante ¿si? carece del arte de descifrar por lo tanto si para Gracián el político maquiavélico se sirve del engaño para conducir al pueblo por el mal camino el político cristiano podría hacer uso de la mentira hacer uso próximos a la mentira para llevar al pueblo por el mal camino esa sería básicamente la definición de Gracián Gracián que no le había gustado nada que Machiavelo se meta con Fernando el Católico va a escribir sobre Fernando el Católico y fíjense lo que va a decir yo opongo un rey a todos los reyes que le han precedido y lo propongo a todos los reyes que vendrán después de él es don Fernando el Católico el gran maestro en el arte de reinar el oráculo mayor de la razón de Estado o sea es como hacer una vuelta para volver a maquiavelismo pero agregar la palabra del oracular ¿cierto? que es la idea del misterio básicamente es aquel que puede descifrar es el que puede descifrar el arte del rey y después por último otro gran autor y con esto cerramos para entender un poco el rodeo que los jesuitas van a hacer en relación a a Maquiavelo Saavedra Fajardo que es uno de los intelectuales muy potentes de este momento lo va a plantear con mayor crudeza que el autor anterior va a decir las palabras indiferentes y equivocas imitan al gran creador directamente cuyos pasos no hay quien pueda entender quien no sabe disimular no sabe reinar decir la verdad sería de peligrosa sencillez ¿si? por lo tanto lo que los jesuitas le están dando a los príncipes en la lucha contra los protestantes son dos temas dos cuestiones muy importantes la primera es sacarse de encima Maquiavelo y la segunda parte es legitimar la teoría del pacto que ya no es el conciliarismo anterior pero la teoría del pacto para ir en contra del recurso paulista de los protestantes lo que la corona española no se va a dar cuenta que después eso esa conceptualización que va a ser llevada a discutir con los príncipes alemanes y con el rey con el rey inglés esa conceptualización después va a empezar a dar debate a los absolutistas españoles porque mientras se desarrolla la guerra contra los protestantes la idea del pacto estaba muy bien ¿para qué? para legitimar el derecho a la resistencia que esto también es muy interesante la primer el primer la primera conceptualización del siglo mejor dicho la primera conceptualización sobre el derecho a la resistencia de los jesuitas que es el derecho a la resistencia contra el tirano inglés y contra los tiranos príncipes alemanes luteranos con lo cual los jesuitas dotaban de una teoría política y dotaban de un discurso político que tenía efectividad en la lucha contra los protestantes lo que pasa que después ese discurso las consecuencias indeseadas de la acción algún día ese discurso se instalaría en España para discutir con el absolutismo de la propia monarquía porque si bien la monarquía española iba en contra del recurso paulista ese recurso lo utilizaba para centralizar la península ibérica y demás por lo tanto los jesuitas van a generar ese movimiento político cultural y además de eso van a generar van a generar al interior de la monarquía española un movimiento contra los jesuitas básicamente dirigido por los absolutistas absolutistas que no pueden claro y que es la complejidad no pueden reivindicar a Maquiavelo y tampoco pueden reivindicar al pacto con lo cual el lugar de los absolutistas españoles es un lugar muy complejo porque tienen que tienen que empezar a plantear algo que es bueno el príncipe es de bienes de Dios pero tiene un problema que los jesuitas al sentirse corridos discursivamente por el planteo casi terrenalizador de Maquiavelo tienen que secularizar la teoría del derecho divino entonces los absolutistas están en un problema para legitimar el lugar del rey están en un problema muy importante muy importante porque ya no pueden decir que existe la teoría del derecho divino que la van a reivindicar pero ya ni siquiera los propios jesuitas la reconocen porque Dios no se manifiesta en el derecho se manifiesta en la comunidad que instituye su propia ley positiva y que ahí habla Dios entonces los absolutistas españoles se van a tener que construir un lugar muy incómodo para poder legitimar el centralismo que la corona española va a ir teniendo lentamente ¿cierto? o sea España lentamente va a ir desarrollando un proceso centralizador y obviamente van a surgir una cantidad de intelectuales como por ejemplo Vázquez de Menchaca bueno intelectuales que van a estar muy vinculados al poder el resto donde van a tener que construir una nueva reivindicación secularizada del rey donde la fundamentación más precisa es que bueno que pertenece a una casa reinante ese discurso de que pertenece a una casa reinante va a salir hasta 1700 cuando hay una guerra por la sucesión hasta ahí van a poder legitimar el lugar del rey o viene de Dios o bien es de una casa reinante y a su vez tienen que incorporar algo muy importante para la cultura política española que es la idea del juramento la idea del juramento que es el juramento del rey es una vieja tradición que fíjense nace en el siglo XVI y que el juramento de alguna manera era algo así como la comunidad ¿sí? juraba ante el rey en la plaza pública no había pacto pero había que simularlo el pacto ¿se entiende? o sea el rey era el rey podía ser alguien que derivaba de Dios el rey podía ser alguien que perteneció en la casa reinante pero a su vez era un rey que necesitaba tanto en España como en América en Filipinas y en Italia ser avalado por un juramento y ese juramento es importante no nace en cualquier momento sino surge en el momento de la revolución de los comuneros en 1520 donde aparece o casualidad el primer tratado que se llama Tratado de la República que es la primera reivindicación del autogobierno ¿sí? con un teórico que se llama Castrillo de apellido ¿sí? que escribe un tratado sobre la República por lo tanto empiezan a a plantearse a plantearse estas cuestiones por lo tanto después de la rebelión de los comuneros la monarquía tiene que construir un aparato de muy importante de diversas legitimaciones la legitimación de las que las tres que decía pero también después la legitimación visual los retratos los pendones la fiesta los rituales o sea de repente se empieza a multiplicar a multiplicar las diversas dimensiones de la de la de la legitimidad política del monarca del monarca español antes de pasar a la guerra de la adhesión quiero agregar una dimensión donde hay un punto de encuentro entre el maquiavelismo y los jesuitas en un punto ¿cierto? pese a que son enemigos íntimos que es la metáfora del corazón básicamente tanto unos como otros tanto los maquiavélicos maquiavelianos como los jesuitas le van a otorgar un lugar muy importante al tema de las pasiones esto es un tema muy importante porque si hay algo con el cual los jesuitas que reivindican el derecho natural y los maquiavelianos que reivindican para decirlo rápido la razón de estado se ponen de acuerdo es que efectivamente existen es que existe algo que se llama el corazón y el corazón le hace pasiones deseos que se deben gobernar de alguna forma ese es su mayor punto de encuentro esos enemigos fíjense se reúnen en la política en concreto porque pensar las pasiones ya es pensar la política en estado puro la metáfora del corazón es una metáfora muy interesante ¿por qué? porque los jesuitas creían y obviamente no siguen creyendo que Dios pone la ley en mi corazón por lo tanto lo que tiene que hacer el gobernante es interpretar la ley del corazón parece muy cursi pero efectivamente es así la pregunta que se hacían los jesuitas es si Dios me puso la ley en el corazón ok ¿por qué algunos nos tienen que mandar? porque si Dios imprimió la ley acá y todos somos libres como dice Dios ¿por qué alguien tiene que mandarnos? bueno efectivamente también los jesuitas van a construir un rodeo y van a decir que a veces los hombres necesitan la dominación porque a veces bueno les termina gustando las cosas que tienen los otros y bueno terminan de alguna manera desviándose del recto camino que Dios puso acá como a veces Dios es tan misterioso a veces interpretar esa ley ¿cuál? ahora lo más interesante es que cuando los jesuitas pensaban en qué es lo que ponía Dios en el corazón era una posición filosófica política para el príncipe porque lo que estaba diciendo al príncipe es que Dios no está no está en tu derivación no es la manifestación de Dios sino que Dios está en el corazón de los sujetos que vos tenés que gobernar y por tanto lo tenés que hacer de tal forma que tu forma de gobierno de alguna manera coincida con lo que él tiene en el corazón porque si vos no haces eso te vas a transformar en un tirano y si te transformás en un tirano la comunidad tiene derecho a matarte por lo tanto nace la teoría del tiranicidio que es la teoría de los jesuitas la teoría del tiranicidio es la teoría contra la que van contra el rey y el octavo es legítimo matarlo porque efectivamente él no lee lo que tiene lo que Dios dejó en la comunidad por lo tanto la tiranía tiene dos arbitrariedades la arbitrariedad contra un sujeto de derechos pero la arbitrariedad contra Dios que se manifiesta en esa comunidad y además contra la capacidad instituyente de esa comunidad con lo cual era como un tirano en regla ¿cierto? para los jesuitas Maquiavelo era justamente si la teoría de ellos implicaba el límite y el corazón era algo así como el límite frente a la tiranía para los jesuitas la idea del corazón que tiene Maquiavelo es de lo ilimitado por lo tanto como es ilimitado el príncipe de Maquiavelo es ilimitado y esto es interesante porque después el absolutismo español va a tomar esa idea de que efectivamente el príncipe es ilimitado por lo tanto no tiene que considerar ningún corazón tiene que considerar otras cosas por lo tanto ahí empiezan esa obviamente es la mirada que tienen los jesuitas sobre la idea del corazón Maquiavelo esto lo quería decir como para también buscar un punto de encuentro efectivamente no solamente será ese pero habrá otros tantos la pregunta es cómo llega todo cómo esto de alguna forma se va articulando en Hispanoamérica ya dijimos que hay una primera discusión que tiene que ver con con el otro pero también hay otra discusión que tiene que ver fundamentalmente en 1700 o sea en el siglo XVIII cuando hay una guerra de sucesión en España que es la guerra de sucesión la cual terminan triunfando los borbones que son los que hasta ahora gobiernan la casa reinante en España entre el 1600 de estos autores hasta el 1700 esos 100 años son de disputas muy profundas entre para definirlo así rápidamente entre los pactistas y los absolutistas o sea los pactistas españoles y los absolutistas españoles ¿sí? con un agregado muy importante con un agregado muy importante que va a redefinir esto y que va a ser las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII las reformas borbónicas van a introducir ya en ese debate complejo van a introducir toda una tradición filosófica política que se llama la ruta napolitana que es el constitucionalismo napolitano el constitucionalismo napolitano paradójicamente es parte del proceso de reformas borbónicas lo que pasa es que nadie va a elegir ese camino Carlos III cuando abre el proceso reformista tiene dos caminos o centraliza el poder que es lo que efectivamente va a pasar tanto en España como en América o desarrolla una reforma constitucional lleva adelante lo que podríamos entender como una monarquía constitucional Carlos III deja librar esa discusión después obviamente va a definir por la primera pero el constitucionalismo napolitano sobre todo dirigido por dos grandes teóricos que son Antonio Genoese y Filangeri que además son grandes lectores de Vico van a tener una influencia muy importante en aquellos intelectuales que no son los de la corte pero algunos intelectuales tanto de España como de América que vienen sosteniendo la idea del autogobierno con lo cual las reformas borbónicas no solamente ya vamos a decir modernizan el debate sobre el absolutismo sino que también modernizan el debate sobre el pactismo tal vez el punto más importante para tener en cuenta en relación a lo que nosotros estamos hablando es la revolución de 1780 en los Andes que es la revolución de Tupac se conoce como la revolución de los Andes de Tupac Amaro y Tupac Atal no la voy a contar pero básicamente esas reformas son reformas que se inician no solamente por la presión fiscal de la metrópoli sobre el mundo el mundo alto peruano y toda América pero el mundo alto peruano sobre todo por la extracción de minerales sino que en 1780 la monarquía española lleva adelante un gran proceso de centralización o sea modifica los virreinatos en vez de 2 empieza a haber 5 introduce todo el régimen de intendencias y gobernaciones con lo cual realiza una ingeniería muy importante el resultado de esa ingeniería es que las comunidades indígenas que tenían hasta en ese momento cierta cuota de autonomía dejan de tenerlo y el otro factor importante es que las elites locales que también tenían algo de autonomía dejan de tenerlo por lo tanto cuando en 1780 se inicia una rebelión indígena que lo más interesante es que en principio no es por temas vinculados a la mina sino tiene que ver con el reconocimiento de los linajes cuando se produce esa rebelión que va creyendo las elites locales no intervienen con lo cual el mundo queda enfrentado entre las comunidades indígenas y la administración colonial ¿si? ni siquiera la iglesia interviene porque los jueces para después condenar a Tupac Amaro lo tienen que mandar a España o sea inclusive las elites locales frente a la presión tributaria y de la reducción de autonomía política no intervienen en el conflicto ahora lo más interesante que si bien ese conflicto se pierde o sea las comunidades indígenas son profundamente reprimidas las consecuencias políticas de de esa derrota de esa derrota van a ser beneficiosas para las elites locales ¿por qué? y esto es muy importante primero pese a que ganan los administradores coloniales efectivamente la revolución de los Andes empieza a perder posiciones cuando se introducen las elites locales a la defensa o sea hacen un pacto sobre todo que es la reducción de impuestos entre otras cosas y tener mayor autonomía política en la decisión de la colonia por lo tanto las elites locales se introducen nuevamente pactan con esta administración y la guerra y perdón y la represión empieza a asumir otras dimensiones muy importantes por lo tanto el primer victorioso son las las elites locales y en cierta manera son las comunidades indígenas porque las comunidades indígenas van a dejar dos debates planteados primer debate ¿qué somos nosotros para la colonia? ¿tenemos derechos o no tenemos derechos? este es el primer y el segundo debate que se vincula al debate político más grueso es acerca de la autonomía ¿sí? es acerca de la autonomía de las comunidades frente al poder político por lo tanto esa derrota de Tupac Atray y Tupac Amaru va a ser muy importante para las elites locales muy importante porque no solamente va a cambiar su cuota de poder al interior de la administración colonial sino que a su vez sino que a su vez cinco años después la universidad de Chuquisaca va a seguir discutiendo sobre el problema de la mitad y de yaconaco que es lo que dejaba también la revolución de los Andes porque la revolución de los Andes dejaba el problema de yaconasgo y de la mitad ustedes saben que el tanto yaconasgo y la mitad son formas para llamarlas rápidamente formas laborales que eran articuladas por los caciques y esto también es muy importante para entender que los caciques en los procesos revolucionarios e independentistas estuvieron de ambos lados porque tenían una capacidad muy importante tributaria pero una capacidad política de organizar a las comunidades por lo tanto la discusión de la mitad no era solamente con la colonia la discusión de la mitad era con los caciques esto también también para tenerlo en cuenta por lo tanto la universidad de Chuquisaca en 1785 es tan importante lo que pasa cinco años antes que el discurso del nuevo rector que se llama José Segovia en la universidad de Chuquisaca cuando asume es menos mal que ganamos porque si no hoy seríamos las mulas de los indios ese es su discurso inabural eso ya y es criollo o sea no es un tipo no es ni un jesuita porque ya los habían echado esto lo voy a plantear ahora ni tampoco es alguien un funcionario de la colonia es un profesor un catedrático el primal catedrático abogado criollo va a plantear y el otro tema importante en esa universidad que años antes en 1767 unos 10 años antes habían echado a los jesuitas por lo tanto la administración colonial tuvo que reformular no solamente tuvo que reformular la forma de gobernabilidad al interior de las universidades sino que también tuvo que reformar los programas tuvo que introducir nuevos profesores muchos de los cuales se habían formado en el constitucionalismo napolitano e incluyó nuevas reglas como por ejemplo esta cualquier estudiante que quisiera cursar abogacía o derechos perdón abogacía o teología tenía que hacer un juramento y el primer juramento que tenía que hacer era que no iba a matar al rey esto es interesante porque no pero básicamente era juramos no aceptar la teoría del tiranicidio uno tiene que jurar por eso ahora lo más interesante es que América nunca había un rey salvo en un retrato no sabían lo que era un rey ni por el retrato ni por los pendones reales ni por la liturgia pero es tan importante la política la política visual y la política identitaria de centralización que vos cuando entrabas a la universidad en los momentos de la reforma borbónica tenías que jurar que no ibas a matar al rey hice el primer juramento que jurabas por Dios la virgen y todo lo demás pero en principio tenías que jurar por eso ahora bien el debate post revolución de los andes introduce otros debates es el debate de la autonomía y es el debate acerca de la reforma de la monarquía el debate acerca de la reforma de la monarquía va a estar dado en la universidad de Chuquisaca no solamente por el acontecimiento de la revolución de los andes sino por dos hechos muy importantes la independencia de los Estados Unidos y la revolución francés en 1797 un profesor que además fue director de la Academia Carolina de esa universidad que se llama se llama de apellido Pichava que además va a ser maestro de Moreno de Montiagudo de Castelli va a presentar un documento muy importante muy importante que se llama Apuntes para la reforma del reino sin trastornos de la religión ni sangre ya eso ya lo decía todo pero lo que decía básicamente es algo es algo muy parecido a lo que dice Kant en 1784 acerca de la Ilustración o la reforma lo hacemos nosotros o se vienen los jacobinos o sea o efectivamente el príncipe entiende que hay un mundo que va hacia un lugar o entiende que hay una filosofía de la historia que nos lleva a la libertad si no lo entiende estamos en problemas y básicamente lo dice si eso no lo entiende la colonia se va a desmembrar y va a haber independencia así una especie de oráculo pero efectivamente lo que le y esto es muy interesante porque el texto se hace desde Chukisaka ¿cierto? le plantea dos cosas muy importantes a la colonia al rey una la reforma de la monarquía porque están los jacobinos ¿sí? dice la libertad y el entusiasmo a veces hacen estragos ¿sí? como diciendo los jacobinos son eso fíjate que hacemos y después básicamente le plantea algo muy importante que es la construcción de una monarquía constitucional donde introduce algo muy importante es la representación política de las colonias este es el tema fundamental no solamente que sea una monarquía temperada una monarquía constitucional sino que las colonias tienen que tener representación política de alguna manera criticaba que en América no habían existido las cortes ni los parlamentos como sí existieron en España esto también es muy importante todo el debate político circulaba en el cabildo ni en las audiencias había formas de representación patrimonialistas porque los cargos políticos se compraban o sea que el patrimonialismo latinoamericano no es que es una condición moral efectivamente las formas de representatividad en los últimos años de la colonia en la mayoría de los cargos más importantes se compraban por lo tanto se supone una lógica del poder como cosa del acceso al poder a través del patrimonialismo entonces se abre esta discusión muy importante donde la novedad es que hay que representar a las colonias y esto es como una obviamente casi una bomba teórica porque Carlos III y después Carlos IV que se habían decidido por la centralización del poder político este tipo de reformas no iba a acabar también en ese momento se les planteaba otro problema a los borbones que todos los jesuitas que habían sido expulsados de España andaban por el mundo diciendo atrocidades de la monarquía española cosa que después Montesquieu va a retomar en el espíritu de las leyes o sea lo que escribe Montesquieu ahí es como casi de una monarquía sultana o sea del monarca español o sea una bestia peluda un tipo que básicamente un tipo que se devora todo básicamente dice eso ¿cierto? sobre la muy bien entonces tenemos esa situación por lo tanto Chuquisaca y Buenos Aires ya para también introducir a Buenos Aires se empiezan a convertir en ámbitos de mucho debate político con algo muy importante es que el Alto Perú tuvo la revolución de 1780 con las discusiones que conté yo posteriormente y 20 años después Buenos Aires va a tener una una guerra con los ingleses y eso va a definir el cuerpo político del río de la Plata ¿por qué? porque básicamente se va a formular una milicia ¿si? la elite política que transitaba por el cabildo y por las audiencias ahora también va a transitar por el ejército de Patricios con lo cual como decía Alperín Dongui después de 1806 1807 tenemos en Buenos Aires una elite militarizada con algo también interesante que esa elite militarizada es anfibia tiene cargos en el Estado tiene un lugar en el ejército y tiene un y está construyendo a partir de 1806 en el ejército lugares de sociabilidad política también eso para entender que también mucha la mayoría de los próximos revolucionarios están todos vinculados al Estado colonial todos ¿si? ni Moreno ni Castelli ni Belgrano ni Saavedra si uno hace salvo los comerciantes que también dependían del Estado por el monopolio pero de una manera un poco más lejana todos los demás eran de alguna pertenecían al Estado con cargos menores pero pertenecían por lo cual también ahí se va conformando lentamente una elite política que va construyendo este triángulo ¿cierto? el Estado colonial o el orden colonial o la administración colonial el ejército y los ámbitos de sociabilidad que van construyendo ya sea los bares los cafés son sociabilidades muy importantes que se van forjando el debate entre los pactistas y los absolutistas no va a quedar no se va a disolver sino todo lo contrario esos debates se van a mantener primero en la discusión post-revolución de los Andes con los indios ¿por qué? porque en 1794 hay una discusión sobre la mita sobre las minas y ahí aparece una discusión muy importante es ¿qué hacemos? ¿hacemos minería? ¿o nos dedicamos a plantar y comerciar como decía Montesquieu? es un debate muy importante Buenos Aires rápidamente que no tenía indígenas no tenía minas lo resolvió rápidamente vamos a comerciar en el marco del y vamos a plantar en el marco de lo que la colonia y la administración colonial nos permita pero en el mundo alto peruano tanto Victoriano de Villava como Moreno ya en 1802 presentan una disertación jurídica apelando a un teórico católico muy importante llamado Ambrosio donde básicamente dicen esto es más importante la vida de los mortales que la de los metales y sobre esa idea van a ir contra Vicente Cañete y Paula de Sanz que son el asesor y el intendente de Potosí que dicen no, mirá existe un estado y la razón de estado es que tenemos que tener más plata y la única lugar para sacar más plata son las minas entonces no me vengas con los derechos naturales de los aborígenes o de los indígenas y ahí es interesante porque nuevamente vuelve a reeditarse la vieja discusión de si las comunidades indígenas son siervos o si son sujetos de derecho esto es muy importante y Victoriano de Villava y Moreno Moreno presenta un documento que se llama la disertación jurídica dice una disertación jurídica o sea que toda la generación de Moreno va a estar atravesada por el debate de la mitad que en Buenos Aires se va a resolver más fácil pero no se va a resolver tan fácil en el Alto Perú entonces el conflicto más importante se suscita en 1808 con el cautiverio del rey el cautiverio del rey efectivamente se pierde la cabeza política de un estado centralista y lo que esto supone es un estado profundamente absolutista con lo cual lo que genera es vacío y una crisis de una autoridad muy importante que lo que provoca para decirlo rápidamente es un movimiento juntista en la península ibérica que no aceptan al hermano de Napoleón y que además organizan la resistencia contra el ejército francés y en América fíjense que importante en 1809 el primer intento juntista se da en el Alto Perú por lo tanto se ven a diversas teorías e inclusive en la resignificación de otras y pese a que el conciliarismo entra en crisis ¿si? en el fin del siglo XV y parte de esa respuesta es Maquiavelo de alguna manera el conciliarismo no va a perder terreno y se va a volver a reactualizar en el siglo XVI para ir contra Maquiavelo o sea si la crisis del conciliarismo va a provocar la respuesta de Maquiavelo el siglo XVI va a reactualizar el conciliarismo para ir ahora contra Maquiavelo pero en otros términos o sea va a reactualizar va a haber una resignificación muy importante casi en una clave secularizada ya no se va a discutir la relación entre la potencia absoluta y lo que significaba la idea de Dios sino que lo que se va a discutir ahora son cuestiones que tienen que ver con una terrenalidad política más anclada por lo tanto el conciliarismo se va a reactualizar en el siglo XVI con algo muy importante y esto es importante el Maquiavelo en toda su discusión va a a forzar a que el conciliarismo ponga la mirada en cómo se gobierna eso es interesante porque el Maquiavelo corre toda la escena discursiva hacia el lugar de lo propiamente terrenal o sea de la práctica de cómo se gobierna y el nuevo conciliarismo ¿si? el nuevo pactismo del siglo XVI va a tener que someterse de alguna forma a esa dimensión que Maquiavelo había planteado esto lo quiero como para ir abriendo un poco un poco el contexto entonces como dijimos la crisis de la salida del medioevo abre las preguntas sobre el gobierno y sobre la gobernabilidad ¿si? y obviamente habla el problema acerca de la construcción de una legitimidad para lograr básicamente la estabilización política la conservación del orden y aparece ahí con mucha fuerza que no es de Maquiavelo que se aparece con mucha fuerza en todo el republicanismo anterior e inclusive en todas las disputas eclesiales que se dan en Florencia y en Italia la idea del bien común es un tema que aparece ahora o sea no solamente hay que estabilizar el poder político no solamente hay que conservarlo sobre Maquiavelo ¿si? fue en España sobre todo los llamados antimachiavelistas de hecho hay una frase de Benedetto Broche que siempre me me llamó la atención que dice las teorías de Maquiavelo son incomprensibles sin la praxis política de los españoles por eso empecé por ahí porque por algo aparece voy a hacer un breve contexto para después meterme en algunas cuestiones la crisis del medioevo ¿si? básicamente es lo que en la en la teoría política se llama la crisis del conciliarismo para resumirlo rápidamente el conciliarismo es algo así como una perspectiva constitucional que se discute dentro del Vaticano están los absolutistas que reivindican el poder absoluto del Papa y su derivación en tanto encarnación del Espíritu Santo y los conciliaristas o sea aquellos que apuntan a una a una forma de gobierno donde el Papa esté limitado ¿si? por el conjunto cardenalicio o por el conciliarismo por lo tanto la salida del medioevo es básicamente a partir de la crisis del conciliarismo ¿por qué? porque hay una serie de guerras civiles hay una serie de invasiones que ante la crisis política que suscitan estas guerras vuelve el problema acerca del orden bueno ¿y ahora qué hacemos? hasta ahora esta teoría tenía una efectividad había un debate sobre las teorías pero los órdenes eran más o menos estables y eso empieza a ponerse en duda a partir de guerras e invasiones es interesante hay un autor que se ha dedicado mucho a este tema que se llama Brian Terny que es que ha escrito un libro sobre los derechos naturales y que efectivamente lo que él dice que se va a poner en crisis es lo que se llama el súbdito omnipotente o sea frente a la idea del súbdito omnipotente tiene que venir el Estado o el Príncipe por lo tanto la idea del Príncipe es una idea que viene a discutir con la idea del súbdito omnipotente ¿sí? esta idea de que el súbdito no todos pero el súbdito puede discutir la política del papado por ejemplo ¿cierto? desde una mirada más conciliarista obviamente que estas circunstancias hacen que los hombres los letrados la propia monarquía española empiezan a saldar esta discusión permiso ahora bien saldar esa discusión es mantener la oscilación entre dos cosas que van a aparecer en esta reactualización de los derechos naturales y el pactismo que es la vieja tensión entre los derechos y el dominio ¿cierto? entonces esa tensión va a estar todo el tiempo va a atravesar por lo menos por un tiempo importante a toda la monarquía española pero pero van a tratar de mantener esa tensión de manera tal que les permita dar la discusión con los maquiavelistas que ese es el gran problema ¿por qué maquiavelo se vuelve un problema? porque la lectura que tiene España sobre maquiavelo es que maquiavelo es un absolutista no es que es un republicano entonces el primer punto no solamente que no que es un absolutista absolutista quiere decir en ese momento apoyar el recurso paulista o sea el recurso paulista era que atentar contra el rey era atentar contra Dios y los otros grandes detractores de maquiavelo obviamente son los filósofos católicos entonces los católicos que dicen que es una teoría impía y por otro lado los que recuperan la teoría de los derechos naturales dicen que es un absolutista esas empiezan a ser las dos lecturas de maquiavelo en España maquiavelo en España tuvo al principio una mejor suerte de hecho Carlos V va a va a imprimir una edición que es la edición de 1500 una edición del príncipe que es de 1552 si no me equivoco y al poco tiempo el Vaticano va a incluir a los libros de maquiavelo como los libros prohibidos con lo cual esto legitimaba a toda la filosofía católica hispana de que estaban por el buen camino entonces maquiavelo es observado como un luterano como alguien que brinda apoyo ideológico a los luteranos y a su vez que es un absolutista estamos muy contentos de recibir a Esteban de Gori para la tercera conferencia de nuestro ciclo variaciones sobre de maquiavelo a 500 años del príncipe estamos también muy contentos por como se viene dando este tipo de conferencias que tiene bueno mucha participación convocatoria de estudiantes todos sabemos que ya buscar tanta gente es bastante para la UNS y para este horario y para este momento del año donde estamos todos ocupadísimos y se ha dado así esta dinámica de juntarnos una vez por mes a pensar sobre un mismo tema sobre una misma obra y vamos como avanzando también en el pensamiento en las argumentaciones así que bueno estamos muy contentos por eso y te agradecemos mucho Esteban Esteban es profesor de la comunidad de ciencias sociales es doctor en ciencias sociales por la UBA y se dedica al estudio de los lenguajes y las ideas políticas de las revoluciones de la plata ha publicado un libro el último libro que publicó se llama República Patriota de la UBA y el título de la conferencia que nos proponía allá cuando estamos todo en este ciclo es bajo el signo del nuevo príncipe revolución gobierno y república Mariano Moreno y Manuel de Didaba así que te dejamos bueno me sigo gracias a ustedes y a los organizadores bueno mi idea era hacer como hacer un recorrido que no sé si ya lo habrán hecho espero no ocurrirlo pero que es un recorrido de como Maquiavelo lee España como España lee a Maquiavelo y como Maquiavelo es reapropiado las revoluciones del río de la plata y de Lima es un poco la idea siempre traigo lo de España porque siempre España parece como la bestia negra como si ahí no hubiese habido ningún debate pero el debate más más importante sino que el que gobierne tiene que gobernar para el bien común y esto es lo interesante porque esta idea de gobierno para el bien común suponía en varios autores colocar el oído del gobierno en las cuestiones más terrenales eso es como empieza tanto en Guichardín y también con Maquiavelo el problema del gobierno ya tiene que ver con escucharlo social e interpretarlo decimos lo de interpretación eso vale mucho después pero aparece una idea de entender los deseos de los otros los humores sociales muy bien el príncipe va a generar sobre todo una explosión muy importante en España el príncipe es uno de los textos más combatidos por el imperio español y no estamos hablando de cualquier imperio español estamos hablando de un imperio español que tiene dos grandes contrincantes y ahí es donde se mete el príncipe donde se mete la discusión con el príncipe los protestantes y el descubrimiento de América la lucha contra los protestantes y el descubrimiento de América lleva a los letrados españoles no solamente a discutir a Maquiavelo sino a reactualizar la teoría de los derechos naturales unos para reivindicar la capacidad constituyente o instituyente de las comunidades y otros para reivindicar una palabra sobre quienes son esos otros a los cuales vamos a dominar en un territorio que se llama América por lo tanto esas dos grandes batallas porque una es contra los protestantes y la otra batalla es una batalla de legitimación con los otros imperios estamos hablando del imperio francés y del imperio inglés supone un nuevo debate jurídico sobre todo acerca de quiénes son esos otros cómo gobernarlos y ahí aparecen obviamente las dos grandes teorías si efectivamente hay que tratarlos como esclavos o hay que tratarlos como sujetos con derechos esta es efectivamente la que va a ganar no hay que olvidarse que en 1542 hay una cédula real donde dicen que las comunidades indígenas tienen los mismos derechos que los súbditos de Castilla con lo cual ahí empezamos a ver que ya desde la propia corte y desde que los súbditos